Hoy voy a continuar la carrera de David De Gea, un portero que a día de hoy está sin equipo. De Gea fue uno de los mejores porteros del mundo, incluso llegó a sacar un toti en FIFA 19 y también en FIFA 18. Pero también ha sido un portero muy criticado. Incluso a día de hoy no sale en FIFA. Hoy he vuelto a poner a De Gea en FIFA, aquí le tenemos en el Manchester United, aquí tengo a David De Gea. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como veis, De Gea aún está en el Manchester United. Lo que vamos a hacer con David De Gea es liberar al jugador. De Gea con el United acabó el contrato, no ha renovado ni nada, así que liberamos al jugador. Ahora lo que voy a hacer es simular hasta final de periodo de traspasos para ver dónde acaba De Gea. Y así continuar la carrera de De Gea con ese equipo. Vale, ya se ha acabado el mercado de verano. Tengo curiosidad de ver dónde está De Gea. ¿Estará en un equipo clase mundial o estará quizás en otro equipo más flojo para que sea titular? Vamos a averiguarlo, aquí está David De Gea. ¿En qué equipo está? En el Bayern de Múnich. En parte lo puedo entender porque Manuel Neuer ya está casi al final de su carrera, pues aquí está David De Gea, reemplazo de Neuer. Y aquí estoy ahora con David De Gea listo para continuar su carrera con el Bayern de Múnich. Nuevos comienzos para David De Gea, vamos allá. Me he puesto unos objetivos para cumplir esta temporada. Hacer que De Gea vuelva a ser convocado con la selección española, que hace bastante que ya no es convocado. Tengo como objetivo conseguir 10 porterías a cero. Y último objetivo, he puesto que no me marquen más de 30 goles. Y para el primer partido nos jugamos un título, la Supercopa Alemana, pero empezamos de suplente. Entramos perdiendo y tenemos a Neuer de portero titular, va a ser difícil hacerle competencia a Neuer. Pero estamos con De Gea, hay que volverle a hacer uno de los mejores porteros del mundo. Y eso depende de mí. Y espérate que empezamos fuerte, primer mano a mano. ¡Ay, Dios! De Gea contra Pulsen. A ver si la paro. Hay que pararla. ¡No! Ha marcado gol. No empezamos bien. Y además ese gol certifica la victoria para el Red Bull Daystreet. Pero tranquilos, esto solo ha hecho nada más que empezar. En la valoración de manager estamos un poco mal, hay que admitirlo. Lo mejor es que aún quedan muchos partidos para demostrar que De Gea aún sigue teniendo el nivel. Se viene debut liguero. Lo peor es que entramos en el 75 y eso, no sé, no es mucho tiempo. Pero puede dar tiempo para que hagamos alguna parada. A ver, aquí ataca el equipo rival. Y es peligrosa, es peligrosa, ojo. No me lo creo. Han marcado a De Gea. A De Gea solo le marcan goles. No estamos bien. Y acabamos empatando el partido un gol que le han marcado a De Gea. El nivel de De Gea está preocupando al Bayern de Múnich. En valoración de manager hay que ir mejorando, ¿eh? Porque si no, igual hasta me echan del Bayern. De lo poquito que voy a jugar en este siguiente partido hay que hacer alguna parada sí o sí. Por lo menos hay que mantener la portería a cero. Que de momento uno lo he conseguido. Vale, bien, consigo tener la portería a cero porque prácticamente no me han atacado. Al menos ya vemos a De Gea un poco más feliz que haya empezado un poco regular. Aún así estamos en reserva. Pese a tener la portería a cero, me han bajado a reserva. Ahora mismo estamos en situación crítica. De hecho el entrenador me acaba de mandar una carta diciendo que le ha decepcionado mucho de momento mi rendimiento. Pero pese al mal rendimiento con el Bayern me acaban de convocar con la selección española. Ahí le vemos. De Gea preparado para el desafío de España. Ya he completado uno de los retos que tenía preparado con David De Gea. Con España es una buena oportunidad para volver a tener buenas sensaciones con De Gea. Ataca República Checa, pero ¿qué le pasa a la cámara? Se ha abogado el juego. A ver. Vale, menos mal que ha salido. Vale, ahora. Ahora está bien. Tenemos falta peligrosa. La va a poner República Checa. Con el centro salimos con De Gea. Bien, eso es bien. Y ahora una falta peligrosa. Dispara. Vale, viene a la barrera. Cuidado con el rebote. Cuidado, cuidado. Y se acaba el partido. Hemos sido un poco discretos, pero claro, es que España ha dominado todo el rato el partido. Lo que estamos viviendo con la selección española no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo con el Bayern de Múnich. Aquí estoy en once inicial al completo. Y en el segundo partido con España iba a ocurrir esto. Cuidado, tenemos mano a mano. Hay que pararla. Hay que pararla. ¡Vamos! ¡Qué paradón! Eso es. Vaya parada de De Gea. Espero que lo haya visto el entrenador del Bayern de Múnich. Espero que lo haya visto. De Gea con España está siendo muy feliz. Algo que no pasaba desde hace mucho tiempo. Espero poder pasar esa felicidad al Bayern de Múnich. Vale, bien. Me parece que el entrenador del Bayern de Múnich ha visto ese paradón que hice antes. Y ahora me meten el partido en el minuto 58. Vale, tenemos muchos minutos por delante que puede pasar cualquier cosa. Es hora de demostrar que valemos para el Bayern de Múnich. Cuidado, minuto 90-0-0 la tiene el Leverkusen. Dispara. Vale, bien. Al medio. Y se acaba el partido. A mí me han tirado. Yo he parado lo que me han tirado. Así que bien. Y ahora se viene la Champions League. Vamos a ver los grupos de Champions League. A ver a quién le ha tocado el Bayern de Múnich. Es verdad. Al United. Esto es cosa del destino. Neuer se ha lesionado y estará fuera seis meses. Ahora De Gea tiene la posibilidad de volver a ser titular. Y entramos contra el United en el minuto 60. Ahí está. Sale De Gea al campo jugando contra su ex equipo. Cuidado, espérate que ataque el United mano a mano. Antony contra De Gea. A ver. Vale. No. Uy, cuidado. Cuidado que se envenenaba eso. Ya se acaba el partido. Ganamos 1-0 al United. Vale, bien. De Gea vuelve a estar feliz. Sonríe De Gea. Aquí tenemos otro partido en liga con el Bayern de Múnich. Otra oportunidad para hacer buenas paradas. O eso es lo que yo tenía pensado porque se acabó el partido. Ganamos 3-0. No me han tirado a puerta. La victoria está bien, pero quiero que me hagan tiros porque si no, De Gea no demuestra. Siguiente partido contra el Leipzig. Vamos perdiendo 1-0. Entro en el minuto 55. El objetivo de De Gea está bastante claro. Mantener la portería a cero. Aunque en el partido ya no vayamos con portería a cero. Pero camino me marquen gol. Cuidado con esta jugada. Desmarque individual del Leipzig. Esto va a ser un mano a mano. Otra vez contra Poulsen. Ahí está De Gea contra Poulsen. Vale, aguantamos bien. Aguantamos. ¡Vamos! ¡Qué paradón! ¡Vámonos! Gracias a ese paradón conseguimos el empate gracias a De Gea. El Bayern de Múnich se lleva a un punto. Bueno, ahora vuelvo con España, que con España es prácticamente otro mundo. Un mundo paralelo. Pero también es importante hacerlo bien en España. ¿Por qué hay que hacerlo bien? Porque es año de Eurocopa. Al final del vídeo jugaremos la Eurocopa con De Gea. Eso sí, si mantenemos el nivel. Y en el segundo partido contra Estados Unidos íbamos a hacer un auténtico paradón. Ataca a Estados Unidos mano a mano. ¡Qué paradón! ¡Le he parado! ¡Vamos! Y se acaba el partido bien. Dos partidos con España. Portería a cero. Ahora volvemos a Alemania. Lugar donde sí que tenemos que demostrar que estamos hechos para el Bayern de Múnich. Que de momento está costando mucho. Hay que demostrar balón arriba, De Gea, bien De Gea. Y penalti en contra, venga ya. Uy, está apuntando a la derecha el calvo, eh. A ver, derecha. ¡No! Gol del Mainz y encima nos empata el partido. Y se acaba el partido, acabamos empatando. De Gea con el Bayern de Múnich no está teniendo nada de suerte. Me intentan animar los compañeros, pero esto no está yendo bien. Otro partido. Empezamos desde el banquillo contra el Copenhague. Otra oportunidad para De Gea de demostrar que sí que vale para el Bayern. Otra vez penalti en contra, venga ya. ¿Pero qué es esto? ¿Qué hace el Bayern de Múnich en defensa? Izquierda. Venga ya, tío, qué mala suerte. Otro ataque del Copenhague. Cuidado, vale bien De Gea. Se acaba el partido y bueno, lo que me han bajado, menos 15. Lo mejor es que la temporada es muy larga, puede pasar cualquier cosa. Ese rojo se puede transformar en verde. Penalti para el Leipzig, venga ya. Vamos, ahora sí, ahora sí, bien De Gea. Gracias a ese paradón de David De Gea de penalti, De Gea conseguiría una valoración de 8 con 1. ¿Puede ser este el mejor partido de De Gea hasta el momento? Puede que sí, porque hemos parado un penalti. Y ahora toca jugar contra el Borussia Dortmund, que vamos de momento perdiendo 1-0. Diría algo de intentar darle la vuelta, pero claro, como De Gea no es el que marca los goles. Nuestro trabajo es evitar los goles. Entra De Gea al campo. Venga ya, tengo penalti en contra. Dispara Haller. Y otra parada de David De Gea, vamos. Y encima remontamos el partido. Bueno, impresionante. Ahí va el centro de cabeza. Vale, viene al medio. Para De Gea. Y se acaba el partido. Otro gran partido de David De Gea. Vale, ya estamos despegando. De Gea ya se siente más cómodo defendiendo la portería del Bayern. Y ya estamos en la línea de naranja. A ver si ahora podemos transformar esa línea de naranja en verde. Después tocaba Copenhague en Champions League. Y De Gea haría una parada que nos daría los 3 puntos. Vamos 1-0 ganando. Esta jugada es muy importante. A ver. ¡Vamos, paradón! ¡Vámonos! ¡Qué parada! Tremenda parada de De Gea para mantener el 1-0. Y se acaba el partido. ¡Qué gran actuación de David De Gea! Otro partido donde De Gea ha sido muy importante para el Bayern. Ahora De Gea volvía con España. Y el partido era contra Francia. Es un partido amistoso, pero me da igual. Aquí no hay amistosos. Vamos a jugar contra Francia. Se me ha bugueado. No veo bien. A ver. Ojo. Le he parado. Sí, sí, le he parado. Creo que le he parado. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Le he parado o no? Sí, sí, le he parado. Sí, la paré. Ataca a Francia. A ver cómo acaba esta jugada. Dispara. Vale, fuera. Ganamos el partido a Francia 3-0. De Gea no ha sido muy protagonista en este partido. Pero eso tampoco tiene por qué ser malo. Ahora tocaba volver a la Bundesliga con un Bayern de Múnich. Primero de Liga. Cuidado con esto. Tenemos penalti en contra. Y encima vamos ganando 1-0. ¡Vamos! La parada de Gea. Y final del partido. Gracias a ese penalti conseguimos los tres puntos. De Gea ya es otra persona. Se le ve un chico feliz. Se le ve un portero que está disfrutando. Y ahora ha llegado un momento que tenía que llegar el regreso de David de Gea a Old Trafford. Ahí tenemos a David de Gea entrando en el Old Trafford. Un sitio donde De Gea ha sido muy importante. Pero hoy no será de los Red Devils. Partido que vamos 0-2. Cuidado. Tenemos mano a mano contra Anthony Martial. Anthony Martial no marca. No marca. No, 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 no. ¿Dónde ibas Martial? ¿Dónde vas? Y si acaba el partido le metemos un 3-0 al United. De Gea donde ha tenido que aparecer lo ha hecho bien. Así que buen partido de David de Gea. Pero en el siguiente partido las cosas no iban a ir bien. A ver qué hace aquí el Sturberg. Ojo, dispara. Bien de Gea. Buena parada. Y penalti en contra. No me lo creo. Y encima vamos 0-0. ¿Cuánta responsabilidad? Derecha. No, al medio. Marca gol. Cara de circunstancia para David de Gea. No está contento. Hola tú, todo lo que me han bajado por no parar un penalti. Estoy pensando que el entrador es que ya me tiene manía. No me puedo creer lo que acabo de ver, chicos. Mirate esta última noticia. Bayer de Múnich confirma la lesión de Ulrich. Ya solo queda De Gea. De Gea tiene que ser titular. Solo quedo yo. Kimmich de portero. No, no. Espérate, espérate un momento. Que están utilizando a Kimmich de portero antes que a De Gea. Bueno, esto ya no tiene sentido. Que el entrenador prefiere poner a Kimmich de portero en vez de a De Gea. Bueno, esto ya es surrealista. Ahí está Kimmich, mira. Sale Kimmich y entra a De Gea. Madre mía. Pero, ¿qué es esto? Cuidado que ataca el equipo rival. Dispara fuera. Vale, bien, menos mal. Bueno, se acabó el partido. No me han tirado a puerta. Pero espero ser titular ya en el siguiente partido. Vale, bien, me ha puesto de once titular. Menos mal, ya era hora. Primera titularidad de David De Gea con el Bayern de Múnich. Que ha sido por circunstancias de la vida, ¿no? Pero bueno, somos titulares. Y bueno, ¿qué forma de estrenar la titularidad? Teniendo un penalti en contra. Penalti en contra. Dispara. No, marca gol. Casi la para De Gea. Pero nos acaba empatando el equipo y empatamos a uno. Esto no viene bien. Porque además, esto de portería cero, que es un objetivo que yo tenía pensado, no nos está viendo bien. La Bundesliga seguía. Y De Gea seguía también haciendo buenas paradas. Ojo, porque ahora toca Champions League. Estamos en octavos de final. Nos ha tocado el Porto. Y De Gea ya es un jugador muy importante en el Bayern de Múnich. Está salvando mucho al equipo. Ahora tenemos que jugar octavos de final. ¿Qué hace? ¿Qué hace la cámara? ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿Pero por qué se cambia la cámara? Pero que estoy en el otro lado. Que estoy en la otra portería. Y ataca el Porto. A ver. Vale, la he parado. Bien. No, y tenemos penalti en contra. ¿Dónde? Izquierda. Vamos. No, ¿cómo? No me lo creo. Entrado. Pero si me he tirado bien. Y nuevo ataque del Porto. Pon el centro. Bien De Gea. Cuidado con el rebote. Fuera. Dale, bien. Y se acaba el partido. Todo está abierto para la vuelta. Vamos con la vuelta de estos octavos de final de Champions contra el Porto. Y aquí está la primera del Porto. Cuidado con esta jugada. Dispara. Fuera. Menos mal. Y ya está. Se acabó el partido. Ganamos 3 a 0. Los partidos a veces los ganan los porteros. Y otras veces los delanteros. Pasamos a cuartos de final. Pero además de la Champions también tenemos una copa alemana. Que estamos en semis contra el Tormund. No. Penalti para el Borussia. Y vamos ganando 1 a 0. Va a disparar Haller. Izquierda. Vamos. La pared. Vámonos. Y encima. Final del partido. Ganamos y pasamos a la final. En este partido De Gea ha sido muy decisivo. Nuestro rival en cuartos para la Champions es el Milan. Y la primera es para el Milan. 3, 2, 1. Vamos con esta jugada. A ver cómo acaba. Ahí va el centro. Giroud. ¿Para dónde dejé al palo? Y ahora me piden un penalti en contra. ¿Qué pasa con los penaltis? Izquierda. No. Gol de Giroud. Y se acabó el partido. 1-1. Todo se decide en la vuelta. Igual que en Porto. Cara de circunstancia De Gea. Sí. Cara de circunstancia. Es que los penaltis es una lotería. Ya que estamos en la vuelta de estos cuartos de final contra el Milan. Se ha acabado el partido. Ojo que se ha acabado el partido. ¿Qué es? Se ha acabado el partido. ¿Pero en qué? ¿Próloga? ¿O qué? ¿Mosa penaltis? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha acabado 0-0? ¿Qué? ¿Que me ha marcado el Milan? ¿Cómo que me ha marcado el Milan? ¿Cómo que me ha marcado el Milan? ¿Pero cómo? ¿Cómo que me ha marcado el Milan? Ya está. Estamos fuera de Champions. Básicamente el juego ha decidido que el Bayern de Múnich no continúe en Champions. Vale. Muy bien. Este era el último partido de la Liga Alemana. Hemos ganado la Liga con De Gea en la portería. Después de ese robo en Champions League celebramos la Bundesliga con David De Gea en la portería. Primer título de David De Gea con el Bayern de Múnich. La Liga Alemana. Y esto no acaba aquí porque ahora tenemos otra final. La Copa Alemana contra el Borussia Mönchengladbach. Bueno. Pues aquí seguimos. Minuto ya 95. 1-1. ¿Pero cómo que 1-1? Pero si no me ha marcado gol. ¿Qué hablas? Os lo prometo no ha pasado nada pero ese gol de dónde viene. Ataca el equipo rival. Cuidado con el rebote bien De Gea. Se acabó el partido. A ver cómo hemos quedado porque es que yo no sé ni qué esperarme. Gana el Bayern de Múnich. Gana el Bayern de Múnich. Segundo título que gana De Gea con el Bayern de Múnich. Ya acabó la temporada. Ya tan solo hace falta ver si Luis de la Fuente, el entrenador de España, me ha convocado para esta Eurocopa. Además De Gea ha sido el portero de la temporada. Pasan los días. Pasan los días. Pero ¿la Eurocopa cuándo es? ¿Me han convocado o no? ¿Acabar temporada ya? Pero la Eurocopa... Seguimos. ¿Esto qué es? ¡Ojo! Aquí está. Vale, bien. Federación de España. Aquí estamos convocados para la Eurocopa. Objetivo con David De Gea. Ganar la Eurocopa con España. Y aquí está mi grupo. Bélgica, Dinamarca y Hungría. Primer partido y entro de suplente. ¿Cómo? ¿Cómo que entro de suplente? Habrá que ganarse otra vez la confianza del entrenador de España. Esperas. A ver. Primer partido. ¡No! Penalti para Dinamarca. No me lo creo. Venga ya. De Gea puede cambiar el partido. ¡Dispara! ¡No! Otra vez que ataca Dinamarca. Esta jugada tiene peligro. Vispara. Bien De Gea. Y se acaba el partido. Perdemos el primer partido de la Eurocopa. Rostro serio el de David De Gea que le han marcado un gol de penalti. Vale, bien. En este segundo partido sí que empiezo de titular. Seguimos 0-0 y ataca Hungría. Cuidado con esta jugada. 3, 2, 1. Vamos allá. Cuidado. Va a ser mano a mano. Va a ser mano a mano. Con el portero. ¿La ha parado De Gea? ¿La ha parado o no? ¿La para De Gea o no? Bueno, rozando De Gea. Rozando. ¿Y el partido? Vamos a 0. Gana España. ¿Cómo está la clasificación? Nunca había visto algo así. Todos los equipos con 3 puntos. Puede pasar cualquiera. No se sabe qué es lo que acabará pasando. Vamos con el partido. Se acaba el partido. Hemos quedado empate. ¿Qué ha pasado ahora? Pasamos como segundo. Hemos quedado empatados con Bélgica. Menos mal. Pasamos a octavos. En octavos de final nos espera Francia. Cuidado con esta jugada de Francia. Dispara. ¿Para dónde De Gea? A ver qué tenemos ahora. No, penalti. Penalti para Francia. Minuto 60-0-0. Bembape. Dispara. Tira. Gol. Pero hemos acabado ganando. Hemos remontado a Francia. Al final De Gea se va con una sonrisa del campo pese a haber recibido un gol. Lo importante es que hemos pasado a la siguiente fase. Y ahora en semifinales jugamos contra Portugal. Ya tenemos finalista, el primero, que es Holanda. Empieza el partido, chicos. Empieza el partido. Ataca Portugal. A ver, pone el centro para nadie. Bien. Despejamos. Ganamos 1-0. Y así de fácil estamos en la final. Un partido donde no han tirado a puerta. De Gea, que ahora mismo en la vida real está sin equipo. Hemos hecho que aquí en FIFA esté en la final de la Eurocopa. Este de aquí es el once inicial que sacará España para esta final de la Eurocopa. Cuidado, que tenemos un mano a mano. Ahí va Memphis Depay. Ataca Holanda. Dispara Memphis. Bien, De Gea. A ver, dispara. ¡Uy, larguero! Cuidado. Bien, De Gea. Nos estamos jugando el título más importante de la carrera de David De Gea. Una Eurocopa. Venga, vamos, que ataca España. Esta puede ser buena. Esta puede ser buena. Dispara. Fuera. Con qué tensión se vive el partido aquí bajo la portería. Con qué tensión. A ver, cuidado, que ataca Holanda. Dispara. Bien, De Gea. Pero bueno. Madre mía, Frenkie Dijon. Vaya parada. Cuidado con el rebote. ¡Vamos, De Gea! ¡Vamos, De Gea! ¡Vamos! Ahí está David De Gea. Vaya doble parada. Vamos, De Gea. Héroe de la final. Y ahora ataca España. ¿Qué podríamos marcar nada más después de esas dos paradas de De Gea? Ahí va España. ¡Gol de España! ¡Vamos! Vaya minutos de infarto. Gol de España. Nos ponemos por delante. Se repite la final del Mundial, pero esta vez en una Eurocopa. Ataca Holanda. Ahí va Gakko. Pon el centro. Bien, De Gea. Sigue atacando Holanda. Cuidado con Memphis. De Pai dispara. Bien, De Gea también. Bien, De Gea transmitiendo seguridad. Y ya está. Final del partido. Ganamos 1-0 contra Países Bajos. Conseguimos ganar la Eurocopa con David De Gea. ¡Vámonos! Pues esto pudiera ser lo que viene siendo la carrera de De Gea si hubiera preferido continuar en vez de quedarse de agente libre. Ahí está la Eurocopa que la ha conseguido David De Gea. Ahí tenemos a Carvajal. Campeones de la Eurocopa. Vaya temporada de David De Gea. Que ha acabado encajando 26 goles. Ha conseguido 11 porterías a cero. Y acaba de ganar la Eurocopa con España. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado cómo he continuado la carrera de David De Gea. Ojalá De Gea vuelva a encontrar a un equipo porque es un grandísimo portero. Si os ha gustado el vídeo, reventad el botón de likes. Dad a like. Suscribíos para más. Y por aquí te dejo un vídeo que te va a gustar seguro. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.